Las becas son renovaciones para todos los niveles, desde preescolar hasta nivel superior, escuelas públicas, requisitos, llenar la solicitud, constancia de inscripción que avale la inscripción al ciclo escolar 2010-2011, calificaciones del ciclo escolar anterior, comprobante de domicilio, comprobante de ingresos y copia del talón de cheque de la última beca que cobraron en el mes de junio. ¿Es una renovación, ingeniero? Es una renovación. Los nuevos ingresos se realizan en el mes de noviembre, por lo regular son las dos primeras semanas. ¿De cuántos alumnos van a renovar? Aproximadamente unos 3.000 alumnos. ¿Incluye excelencia y no excelencia? No, aquí nada más excelencia se tramita en el mes de junio. Ahorita estamos tramitando todos los demás programas, que es Superate, Equidad, Jefes de Familia, el programa Tú Puedes, es donde existe la mayor cantidad de becas. ¿Se va a incrementar o no? ¿Para cuándo van a saber? Hasta el mes de noviembre. En el mes de octubre probablemente salga la convocatoria para los aspirantes a nuevos ingresos. Hola, ingeniero. Aquí también se maneja en este departamento lo que viene siendo lo de los créditos educativos. En ese sentido, ¿cómo andamos? ¿Cuál es el proceso que lleva en este momento? Ahorita estamos recibiendo también solicitudes para alumnos interesados a tramitando un crédito educativo para el nivel medio superior y superior. Tenemos de estos 15 días para tramitar crédito. ¿Medio superior y medio? Medio superior. Medio superior, superior y posgrado también. ¿A qué sección es el segundo? Este, tenemos aproximadamente unas tres semanas más para estar tramitando créditos educativos. El principal requisito es que el alumno esté inscrito a una institución de nivel medio superior o superior porque le requerimos calificaciones del ciclo escolar que terminó, así como su componente de inscripción y el plan de estudio de la carrera que va a estudiar. De 8 a 3, estamos recibiendo documentación y proporcionando información.